Bueno, me llamo Martín Busto, jugador del Club Atlético Huracán, categoría sub-15. Bueno Martín, hoy se te dio y pudiste hacer un gol. Sí, después de tanto volvimos al gol y eso es lo que me pone contento que el grupo me apoye y se volvió al gol, que es lo lindo. Bueno, al principio pareció medio trabado el partido hasta que pudieron buscarle la vuelta. Sí, es un estudiante, un rival muy duro, que tiene muy buenos jugadores. Tratamos de hacer, vinimos a hacer el partido nuestro que planteamos desde el vestuario. Y pudimos armar los espacios para convertir y así ganar el partido. ¿Habían estudiado los puntos débiles por ahí de estudiantes como para tenerlos bien en claro hoy en la cancha? No, sí, nosotros tratamos de hacer nuestro juego. Venimos a proponer, tenemos una base ya de principio de año que nos pusimos un objetivo y venimos por eso. ¿Cómo están estas las posiciones? Creo que ahora nos metimos a tercero. Con este triunfo sí nos metimos a tercero. ¿El gol a quién se lo dedicas? A toda mi familia que me hace el apoyo y a nadie más.